Buenas noches Kuki Un beso súper Súper fuerte para todos Que tengo aquí a mi niño que se está partiendo la caja Porque no le digo nada Que te pongo la cara Nada Kuki Que hoy empiezo el vídeo Por la noche, saludos a los Kuki Olé, olé Olé, toma, toma Hoy empiezo de noche porque Es fin de semana y quiero aprovechar para grabar Muchos vídeos que pasen muchos ratos con nosotras Saludos a los Kuki Y hoy tenemos Visita en casa, vamos a ir a A comprar la cena antes de que se nos haga Más tarde, no, no, porque me mueve la cámara Y los Kuki se marean Pues eso que Que son las 8 menos cuarto Y como la tía y todo que te queda Pues vamos a cenar antes Para que ninguno lo incumpla Os voy a enseñar aquí a todo que tengo en casa Cuidado Kuki, mira, mira Cuidado Kuki, que le quita la voz No han podido saludar Porque tienen música Y como tienen música Pues ya sabemos que el copyright Que nos fastidia la historia Pero que vamos, que ese es el plan Como no se puede salir a ningún sitio Los tengo ahí bien recogidos en casa Muy bien, cariño mío Córtete la uña ¿Qué tal Kuki cortándose la uña? Sí, cortándose la uña ¿Y qué quieres que haga? Te traigo una cintalla Unas motosierras Es que yo no sé De tal tuyo Es lo que hay Todo lo tenéis que tocar Te hago la película Porque aquí nadie deja las cosas en su sitio Pues lo que hay Pues nada, eso que como no pueden salir Pues los tengo en casa recogiditos Están jugando sus partidas a la play Escuchando su música Y lo van a dar gusto Y ahora nos vamos a ir Kuki y yo A comprar la cena Para cenar todos juntos aquí en casa Antes de que llegue a las 10 de la noche Y tengamos el toque de queda Yo voy a dormir en mi cama, ¿eh? Sí, ya lo sé Mira, mamá Mamá, mira Muy bien A mí me voy a ganar mis historias, ¿eh? Ahí Milly sigue lo echando de su cama últimamente No, esta no me gusta Es que los he hecho yo Los hecha, ¿eh? Es que cada vez que llegan ellos Los hechan de la habitación El pobrecito mío Hoy no, no voy a dormir contigo Yo voy a dormir en mi cama Pero si tú has dormido conmigo ¿Por qué te ha dado las ganas? Porque me queda dormida Pero como se queden a dormir Siempre soy yo Ah, pues yo voy a ver hoy Lo que queda de la serie Pero en el sofá El sofá con la mantita Pues nada, Kuki Me voy a ir ¿Te gusta esta? A comprar la cena ¿Qué paga el Kuki? Sí Espérate, voy a mirar Lo que me están mirando por internet Porque aquí todos me quieren hacer regalos Pero me están... ¿Es que? A ver las tiras A ver las tiras de la mochila Quiero ver las tiras Me quiere comprar la mochila Pero... Las tiras Las tiras tienen que ser así ¿Vale? Pues nada, Kuki Que nos vamos a ir a comprar Pero ya Porque si no hace tarde Eh, Martina ¿Quién ha dejado aquí estos guantes, cariño? ¿Qué? ¿Los guantes estos? ¡Oh, pues es que no hay bolsa de basura! Pues en el lavadero Hay bolsa de basura Cógelas Vamos a los Kuki a un porquesería Porque tengo hambre Y que no puedo con ella Mirad cómo voy, Kuki Con cuatro bolsas De bocadillo Por Dios A ver si llego A ver cómo pesa Abre Mira el Kuki Mira Para los bocadillos Mira qué bocadillo Kuki Mira, mira Esto es un mortero Tiene hamburguesas Tiene pincho Tiene tomate Tiene lechuga De toditos para Kuki Este es para Kuki ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si me ayudan estos niños Por Dios de mi vida Que hagan algo Estos son Apuesto de ketchup y de mostaza De todo Una barbaridad ¿Qué más? Ayúdame a sacar bocatas Este es Una hamburguesa completa Para la Sheila ¿Qué más? Esto es Un Jaime Para mí Que tiene bacon Lomo Y cebolla Así se llama Jaime Es un Jaime Para mí ¿Quién es un Jaime? Es un Jaime Estos son cervelas Para ellos Que todos han pedido cervelas Que son franfos grandes Este es un franfos pequeñito Para Erika Erika Este es un franfos para ti Cariño ¿Qué más Kuki? Gracias Rubia Hermosa Preciosa ¿Qué me has hecho en el pelo? ¿Qué me he hecho? No 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 Me he despeinado toda ¿No? Sí Me da igual ¿Qué más? Bueno, ahora os sigo enseñando Porque aquí hay Más bocadillo Mayonesa Parado de patata Y más bocadillo Kuki Y nos ha costado todo 47,30 Apoya VHS 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 buenos días aquí ya no grabemos más porque estuvimos pasando una noche de cachondeo con los amigos de mi hijo que fue tremenda pero tremenda erika por favor casi se le vuelca la silla y nada porque yo me acabo de duchar hoy me levanto súper tarde me sorprendió porque yo sí verdad yo no sé cuánto tiempo hace que yo no me levanta a las 10 de la mañana se me sorprendió cuando mira el reloj porque de hecho no puede ser no puede ser alucinante porque yo ya sea lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo tengo mi hora y los días tres semanas me levanta a las seis y media pero el fin de semana bueno me levanta a las 7 7 y media aguanto un poquito más pero a las 10 de la mañana me quedé hasta sorprendida pero bueno que me ha venido bien ya ya me tocaba y nada familia muchos me habéis preguntado que porque yo a veces la mayoría de las veces voy a hacer la compra o voy a comprar cosas los domingos y me preguntaba y sí si es que mi pueblo había los domingos y yo dije que sí en mi pueblo está abierto es una zona costera es una zona turística y está abierto de lunes a domingo todos los días del año vale hay excepciones excepciones por ejemplo en navidad o el año nuevo no abre las tiendas pero si la restauración se está todo abierto los centros comerciales están abiertos pero únicamente para la restauración cine y demás las tiendas no pero el resto del año está todo 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 abierto entonces hoy quiero ir a hoy el coque no trabaja domingo y como ya os enseñé que tenía el techo de terminado que sólo me faltan las cortinas estoy un poquito ya cansada de tumbar el sofá tenéis que bajar las persianas por si no los vecinos de enfrente nos ven todo lo que hacemos pues quiero ir a comprar los paneles japoneses y que el coque hoy me instale las cortinas tengo dos ideas de qué modelo de panel quiero poner las dos son totalmente diferentes una es básica sencilla blanca lo más normal del mundo y otra es lisa sin dibujo pero el color es un poco extremista y no sé por cuál de los dos voy a tirar voy a esperar a llegar y en base a lo que haya porque a lo mejor voy con dos ideas y sólo hay una y me traigo esa y si hay las dos la enseño y os digo cuál es la que voy a decidir pero más o menos yo siempre tiro por los extremistas por patatas no no son las de patatas pues si tienes hambre y come galletas bebe leche toma cereales será porque no hay si esto parece un supermercado y luego también nos vamos a ir a hacer la compra la compra semanal que la semana pasada no la hice o sea que va a ser doble semanal porque hace dos semanas que no compro pero bueno me he ido apañando durante la semana he ido comprando aquí he ido comprando allí lo que me ha ido haciendo falta y me he ido apañando pero sí que es verdad que necesito hacer una compra en condiciones y hoy que viene el cookie voy a aprovechar así me ayudo a subir la compra que estoy ya harta de estar siempre dando viaje pues nada familia me voy a terminar de arreglar me voy a recoger el pelo porque hace una coletita que luego me lo quiero alisar a trabajar de más cómodo y nos vamos a la ikea o sea que no esté a tope porque hoy es el último día del friday por eso abren también en muchos de los sitios que a lo mejor como excepción no suelen abrir pero ojalá que nega mucha gente difícil que si vosotros fuera y yo vale que qué patín eléctrico cogerías el de pequeño o el de grande que tostón con el patín erika se ha pedido un patinete eléctrico para los reyes el de mayor no se lo voy a comprar de altura le va bien pero es que no es para niños es para mayores de 16 años erika cumple 13 la velocidad que coge ese patín no es adecuada para ella queda totalmente descartado o sea descartado luego dos opciones uno que es de 7 a 14 de 7 años a 14 ya va a cumplir 13 otro que es de los 14 a los 18 en adelante pero empieza los 14 entonces estamos entre el de los 14 hacia arriba o el de 8 a 14 7 a 14 perdona el de 7 14 cuando yo cumpla los 14 si se le queda chico pues puede pasar para aquí para la hermana pero no le compramos si le compramos el grande queda muy grande si le compramos el pequeño le quedan que hay uno entre medio y estamos entre el pequeño o entre el de medio ya veremos y lo mismo ni siquiera patinete porque a mí me da un miedo que me muero tiene el club entero mal ella ni tiene más de un mil en instagram creo que ese cuerpo baby se merece más no necesitan ni un flash lleguemos cuqui hay dilema me ha gustado estas más fijas el color parecía más clarito muy oscuro esta también me gusta pero sólo quedan dos con el ser mapa año cuál te gusta ya cuqui pues hemos decidido por éste tengo que decir que extremista no el color fuerte a mí me gusta a ver cómo queda que tengo no la encuentro tenía una muy chula si no las encuentro y ahora vamos a ver alguna cosita de navidad que aquí hay unas cosas chulísima es muy chulísima es muy chulísima con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa la super 8 euro 3 bolas la super 8 euro 3 bolas qué bonito Mira que bonito Mira que chulo Coño, que susto Que chulo Te gustan los muñecos estos, Joaquín No parece que compremos el otro día Mira que chula la estrella Son lámparas Bonitas, eh No, claro, te sale 9 euros La estrella montada Yo tenía una en casa, ¿te acuerdas? Y una de estas colgadas Oh Mira esta que bonita Esta de aquí Estas, estas Mira Que chulada Mira con su regalo y todo, que bonito No, mira el cookie como me veo Desayunando en el coche Porque el cookie se ha ido a desayunar hasta la mañana Y se ha olvidado de mí Mala persona, de verdad Un fumito de naranja Fresquito Y ya nos vamos Este rollo de canela del Ikea está súper, súper bueno Ya me lo termino Y ya me lo termino Aquí estamos en el carrezún Que la verdad Que estamos aprovechando el 3x2 Que en algunas cosas están súper, súper bien A los chicos les gustan estos zumos y estos Cógelo de estos y de estos Hay cosas que están súper, súper bien 34,7 Sí Mira Por ejemplo Las galletas estas de Arciao Que tiene De todo Tiene la dinosaurio Los filipinos Los corazones Todas 3x2 La caja que está súper, súper bien ¿Un poco más de esta? No Ahora coge de los azules Que son los que bebe la Erika Y en bebida también Sí Sí La Coca-Cola De litro y medio A un euro La verdad que ha hecho unas ofertas Súper, súper buenas Que hay que saber aprovecharla Que estamos en crisis ¿Verdad, Cuki? Sí Hay que decir Vamos a echar un vistazo, Cuki Voy a enseñar alguna cosita Mira, a estos le encantan a Aliza Aliza Lo que pasa es que estoy leyendo La oferta En bastonets Cuetara Bastonets Pero bastones no son estas Estas son las galletas No hay para que ponen ahí la oferta Pero estas muy buenas, ¿eh, Cuki? Pero buenísimos Estas son ofertas de liquidación Estas me encantan Que son como ensayimadas Rellenas de crema Con pasa Pero si me las compro Me las como yo todas Y no quiero Pero con Cuki Me estoy peleando con él Porque me llama Gargosa Gargosa me llama Mira que botes más chulos Pero vamos La pinta que tiene De esta ya más húmedo Y de lleva más años ahí ¿Qué? Eh, eh Me llama Gargosa Y coge chuche Vale, las voy a dejar Estas son las rellenas Que le encantan al Cuki Si las entesto Te las lleva Si no, no Dale la vuelta al carro Dale la vuelta Mira el Cuki Estaba un carrezo En la última compra Dije que valía 3,95 Y hubo una suscriptora Que me dijo Que el bote era más grande Y tengo que reconocer Que sí que es verdad Que el bote De 3,95 Era más grande Es de 600 gramos ¿Vale? Que si nos ponemos a mirar Eh, por el precio Casi que no compensa Pero igualmente Está más caro que en Condi 2,75 El Cuki me pregunta Que de qué patatas cogemos Cuki Inconfundible Esta de toda la vida La más buena Pollo asado Pollo asado Son nuevas Pero yo no me voy a arriesgar A probarlas ¿Qué más? Estamos solitos Cuki Esto es la gloria La gloria Ya te como Para tus hijas Arriba Abecren Cuki Me hace falta Abecren Pero de verduras ¿Dónde está el de verduras? Este es de verdura Vegetal Pues voy a coger Este mismo Que es de De pollo Cocido Pollo Este es de pollo ¿Dónde está la becren De verduras? Para qué lo quiero Aquí dice Conqui Que para qué lo quiero Hijo mío De mi vida Para cocinar Toma Eh, por aquí Las legumbres Tenemos Garbanzos Y tenemos Lentejas Me falta El tomate frito Mira aquí Esto sí que es una buena oferta Que venía yo a buscar ¿Dónde está? Aquí Mirad Los dos Botes Los dos botes grandes A 1,20 Otra buena oferta Cuki La bechamel De la marca ¿No? Valía 2 euros A 1,30 La unidad Y estamos buscando La salsa verde Toma Pero que coge En casa Queda aquí Bueno Cuki Pues ya estoy en casa Mira al final Mira toda mi compra Que tengo a las chicas En la ducha Sí Sí Tira Pues aquí está mi compra Cuki Que sabéis que La voy a enseñar Uno por uno En el próximo vídeo Y por cierto Os voy a enseñar Porque Ya he puesto las cortinas Mirad Cuki Ya he puesto las cortinas Mis hijos están sorprendidos Por el color Porque dice que es Demasiado Extremista Pero el casmito Lo que sea extremista Me encanta Por el día Se ve un poquito más claro No tan oscuro Como ahora Pero yo estoy encantada Con mi rinconcito ahí De maravilla Pues yo estoy muy contenta Porque a mí me ha gustado Total Me han costado 56 euros Todo el panel Porque el mecanismo Que es lo que más cuesta Yo ya lo tenía Así que si me canso Lo cambio Y se acabó Total Siempre hay que tener Uno de quita y pon Porque como se manchan Los bajos De pisarlo De arrastrarlo De todo Pues me compraré otro Un poquito más Suavecito Para poderlo cambiar Y nada Cuki Que voy a despedir El vídeo de hoy Porque me voy a poner A grabar El de la compra Semana Que va a ser el siguiente Y tengo que empezar Y tengo que empezar a grabarlo Porque si no Todo esto Suavecito solo En sus correspondientes lugares Así que nada Cuki Así que nada Cuki Que os recuerdo Que me encantaría Que me siguierais Por Instagram Es este de aquí Pero que igualmente Lo tenéis en la descripción Del vídeo Un enlace Que pulsáis Y os manda Derechitos a nuestra página Donde veréis nuestras fotos Y nuestras cositas familiares Que vamos subiendo Más habitualmente Y dicho esto Que os mando un beso Súper fuerte Y mandar un besito Muy fuerte A Rosa Rosa Que me lo ha pedido Varias veces Que te quiero Para arriba de ánimo Que ya lo sabes Y que cada vez que lo necesites Te lo voy a volver a recordar Un besado Un beso